¿Qué es lo que sucede? Te muestran imágenes horribles como esto, por ejemplo. No es horrible, es un libro de estudio. No, no, no. Este libro lo usamos en medicina. Porque acá está el libro con el que estudiamos embriología en la facultad. Este es el libro con el que estudiamos. No hay bibliografía, no hay dos bibliotecas. Hay una sola y es esta. Es gracioso que hables de la religión porque vos sos miembro de Católicas por el Derecho a Decidir. Una organización que del 2008 al 2016 recibió cerca de 1.200.000 pesos. De la IPPF. Mucho se habla de derechos humanos. Mientras se le pide reiteradamente a los legisladores que a la hora de votar dejen la moral de lado. Y ahora yo les pregunto, con la dignidad y la grandeza que tiene este hermoso pueblo argentino. Señores diputados, ¿vamos a atreverse a votar como inmorales? ¡Gracias! ¡Gracias!